Hola amigos de EUvideos, les saluda Jessica Domínguez y en esta ocasión conversando con ustedes acerca de 5 puntos de una pregunta que nos mandan muy a menudo. ¿Qué está pasando con la reforma migratoria? Primer punto, la reforma migratoria como todos ya sabemos está estancada en la Casa de Representantes. El segundo punto es que los congresistas todavía tienen tiempo de poder pasar un voto para que se pueda volver a debatir la reforma migratoria en la Casa de Representantes, ya que no podemos tener una ley a menos que la Casa de Representantes y el Senado estén de acuerdo. Tercer punto, muchos de ustedes han escuchado en los medios de comunicación acerca de una posible orden ejecutiva por parte del presidente Obama. Si esto llegara a suceder, se nos dice que va a ser el verano del 2014. ¿De qué se trata esta orden? Tenemos que esperar. Puede ser beneficios para algunas personas que han vivido acá por cierto tiempo. Puede ser para los padres o los cónyuges de ciudadanos estadounidenses, pero darles puntos a seguir en este momento sería adivinar. Y eso no está bien, así que vamos a esperar a que salga algún anuncio por parte de la Casa Blanca o la administración del presidente Obama para darle aquí todos los detalles. El cuarto punto, y para mí un punto muy importante, es advertirles acerca del fraude migratorio. Ya he conocido algunas personas que según les están ofreciendo que empiecen su caso para la nueva ley que va a pasar el presidente Obama. El presidente Obama no va a pasar ninguna ley. Si es que él toma un paso, va a ser una orden ejecutiva. Y mucho cuidado, ya que podría terminar usted con una orden de deportación si se mete a la boca del lobo para algún beneficio para el que no califica. Y el quinto punto, que también es un punto muy importante, ¿qué hacemos? Para toda persona que se encuentre indocumentada en los Estados Unidos, tiene que seguir preparándose. ¿Cómo? Conociendo sus derechos. Los invito a que ya vean los uvideos que tenemos aquí en su página de internet, porque allí les damos los pasos de normal en caso de que usted termine encarando una orden de deportación o si tiene cualquier clase de interacción con las autoridades de ICE. Y también sigan reuniendo la evidencia de su presencia física aquí en los Estados Unidos. Y mucho cuidado, al estar aquí en los Estados Unidos, sigan caminando un caminito derecho. No cometan delitos, ya que corren el riesgo de terminar siendo deportados. Nuevamente, muchas gracias por todas las preguntas que nos mandan. Y aquí los espero en el próximo uvideos. Me despido, pero no sin antes recordarles que me sigan en mi cuenta de Twitter, arroba abogadalatina. Gracias por ver el video.